he hecho con jfet no andaba bueno ahí lo pude corregir y ahora está andando ahora amplifica ahí está un amplificador cito mono etapa a ver si podemos agrandarlo un poquito más ahí se ve no estos eran los valores que tenía yo le puse un resistor variable del doble tenía 470k y yo le puse de un mega este 82k yo le puse el doble 160 creo 150 este tenía 820 acá los he dejado he puesto el doble 1,5k y aquí estaba el problema yo le había puesto 1k5 1,5k y el valor era 15k ahora tiene varias cosas curiosas a ver como ustedes se imaginarán para calcular la ganancia de tensión hay una fórmula que surge de un análisis circuital que se hace de esto eso no vamos a hacer nosotros este también hay fórmula para calcular la impedancia de entrada para calcular la impedancia de salida para calcular el ancho de banda para calcular la ganancia de corriente para calcular la ganancia de potencia el rendimiento para todas esas cositas existen fórmulas que vienen de que nacen salen de un análisis circuital que se hace hay unos modelos que se usan para hacer ese análisis tanto para el TBJ como para el FED como para el JFED para el MOSFET hay modelos entonces se reemplaza el transistor por el modelo ahí te queda un circuito eléctrico y ahí haces los cálculos aplicando todas las técnicas que se conocen ¿no es cierto? las ecuaciones de de nodo de malla que se yo a los que estudian ingeniería electrónica los exigen mucho con esas cosas fórmulas que se yo el propósito del curso este es tener conocimiento de los componentes básicos que le va a servir a ustedes para encarar electrónica 2 que este una materia que tiene muchísima importancia porque ustedes han visto el problema energético que está en realidad todavía no lo estamos sufriendo del todo pero unos años más seguramente el problema se va a ir agravando porque la mayoría de de la energía que consumimos los seres humanos provienen del petróleo y el petróleo es una fuente de energía no renovable es un recurso energético no renovable entonces se va gastando pero llega un momento que no va a haber más entonces los esfuerzos actuales están en investigación para ver de obtener fuentes de energía que este que sean renovables a su vez también la preocupación otra preocupación gran preocupación del ser humano es la contaminación ambiental y sobre eso se está trabajando se viene trabajando mucho porque ustedes han escuchado frase como el cambio climático este el calentamiento global bueno todas esas cosas tienen que ver con el medio ambiente porque la basura es un gran problema el ser humano genera mucha basura muchas toneladas de basura ¿a dónde la tiras? ¿qué va a poner debajo de la alfombra? bueno ese es otro gran problema que hay pero bueno en el tema este energético que le digo se se están pensando el uso de fuentes de energía que sean renovables como si por ejemplo el sol bueno las centrales hidroeléctricas que generan energía eléctrica a partir de de la caída de agua digamos eso es renovable pero contamina y este también ataca al medio ambiente digamos pero bueno serían temas para ¿cómo se llama? para profundizarlo pero hay fuentes de energía como la solar como la eólica que este se las usa ¿no es cierto? para generar energía eléctrica se las usa básicamente para cargar baterías y a partir de la batería generar una tensión eléctrica así como el circuito ese que veíamos los otros días que se llama inversor bueno en las centrales de generación de energía se usan supongamos los paneles solares para cargar batería y a partir de la batería que es continua se hace un circuito que la transforma en alterna energía eléctrica de continua alterna entonces esos equipos se llaman inversores estamos hablando de potencias altas ¿no? 50 megavatios así que se imaginan ustedes el equipamiento electrónico de potencias que hay ahí esa es la parte que le interesa al ingeniero electricista pues te lo digo electrónica 1 es una materia a donde ustedes tienen que aprender o conocer los componentes de una manera básica que se usan pero el uso de la electrónica en la ingeniería eléctrica es para eso entre otras cosas ¿no? no es lo único hay mucha electrónica así que bueno acá está el circuitito este lo pongo a simular y ustedes ven la entrada es la la onda roja yo la puse un volt 10 kilohertz y sale la misma frecuencia ustedes ven que es inversor inversor de invertir ¿no? el otro inversor que yo le decía es en realidad es un conversor pero se le llama inversor no sé por qué digamos transforma la la corriente continua en alterna ahora acá hay una cosa curiosa les decía si vos movete potenciómetro en los TVJ se nota mucho el movimiento del punto de polarización acá no mira muevo esta la ganancia no influye muevo esta también no se mueve el punto de polarización capaz que la que más influye será la BR3 en género esta sí porque aquí este varía la ganancia el punto que yo le he puesto en 15K es el mejor punto e inclusive mira como la mueve para abajo pero disminuye la ganancia si yo subo esta resistencia baja la ganancia el mejor punto está en 15K después la resistencia que tiene acá en el en el sur tampoco no varía prácticamente nada no vamos a hacer nosotros el análisis circuital de esto pero ahí debe estar la respuesta ahora de los parámetros que yo les dije impedancia de entrada la impedancia de entrada es un concepto que sirve para simplificar el análisis de los circuitos porque cuando vos consideras la impedancia de entrada de este circuito ya podés independizarte de todo el circuito y considerar que quien lo está excitando excitando a esta etapa ve eléctricamente ve una impedancia que tiene una parte resistiva una parte capacitiva una parte reactiva en el caso de los circuitos electrónicos siempre es resistiva y capacitiva en cambio los motores en la parte de eléctrica digamos los motores los generadores siempre son inductivos especialmente los motores ese es el concepto de impedancia de entrada es como si alguien viene y se para aquí alguien que tenga un ojo eléctrico digamos mira para allá y el ve que hay una impedancia en realidad no hay una impedancia hay todo este circuito la impedancia de salida es como si el mismo tipo viniera y se para desde aquí y mira para atrás entonces el que va a ver va a haber un generador de tensión o un generador de corriente que tiene una determinada impedancia de salida en serie si es de tensión en paralelo si es de corriente me explico no la impedancia de entrada por ejemplo imagina vos si eléctricamente vos vas ahí a analizar todos los circuitos eléctricos que hay en la ciudad eso es imposible pero eléctricamente el generador el transformador supongamos el transformador de distribución que le hace llegar la tensión a la casa de ustedes él va a ver una determinada impedancia eléctrica y a esa la tiene que alimentar pero al transformador no le importa si en tu casa vos prendes o apagas la luz o prendes la estufa no él ve una impedancia él ve una impedancia de entrada entonces vos te independizas de todo lo que ocurre en todas las circuiterías que estamos hablando bueno acá pasa lo mismo acá vos desparadito desde ahí desde la entrada miras para allá y ves una impedancia de entrada y si a esto lo consideras un generador vos te parás de aquí miras para allá ves un generador de tensión más una impedancia de salida bueno todas esas cosas hay fórmulas que rigen el comportamiento nosotros no lo vamos a ver vemos el funcionamiento nomás aquí estamos viendo claramente que este componente llamado JFET si vos lo polarizas convenientemente y pones todos estos componente puede amplificar una señal aquí en este caso por ejemplo más o menos está ganando cuatro porque la entrada ahí más o menos entra un bol y salen cuatro y salen cuatro volts ganan cuatro ahí hay pequeñas deformaciones que son debidas a los capacitores bueno eso sería chicos seguramente en el trabajo práctico ustedes van a tener que armarlo que armarlo esto en simularlo probablemente se le pida algunas cosas como probar hasta que frecuencia funciona a ver veamos que pasa si en vez de dos voltios entran de un voltio entran dos voltios satura ve que la parte de arriba lo la recorta o sea que de abajo queda bien si en 1.5 sigue saturando 1.2 me parece que la coma no la está tomando bien no me parece que un volt es el máximo sin recortar capaz que tiene que pararlo a la simulación ingeniero si también puede ser a carga de los capacitores un valor medio grande 4.7 micro ahí está que pasa si le metemos una señal cuadrada o algo así veamos ya quiere cambiar la señal a ver a ver que pasa no que ya Raúl quiere cambiar la señal profe así le invierte si es inversor si si no pero está bien este lo lindo que tienen los programas estos simuladores que vos no quema nada no va a romper nada a lo sumo ves que no anda y triangular que lindo que le invierte ¿no? está bien espectacular el hecho de que no deforme la señal quiere decir que tiene un buen ancho de banda porque la señal de entrada ustedes saben porque han cursado fundamentos para el análisis de señales que todas las señales se las puede descomponer una continua más una componente fundamental y después las armónicas que son el doble de la fundamental que se yo cada cual con una determinada amplitud pero en definitiva es una continua más una senoidal pura de la frecuencia fundamental y después un montón de otras señales más chicas de frecuencias armónicas todas las armónicas que vienen después con amplitudes este con distintas amplitudes la más exigente es la cuadrada porque es la que por Fourier tiene como tiene cambios tan abruptos tiene componentes de mucha frecuencia ahora si la cuadrada no la no la deforma quiere decir que está bastante buena bueno eso sería chicos para que ustedes jueguen bueno eso le estaba debiendo ¿qué más? ¿qué otra cosa tengo preparada? ingeniero una pregunta ahí usted decía que hay una fórmula para calcular la impedancia de entrada y la impedancia de salir ¿eso cambia si uno cambia el modelo de J-Fed o un MOSFET o sea ¿cambia la fórmula? hagamos una cosa veamos del J-Fed mira ese es el modelo vos tendrías que reemplazarlo al J-Fed como un generador de corriente que está controlada acá está desde el gate hay un circuito abierto para allá bueno por las razones tecnológicas que estábamos viendo el otro día por el principio de funcionamiento que tiene que se yo consume muy poca corriente de entrada y a la salida tenés una fuente de corriente en paralelo con una con una resistencia que se llama resistencia entre el drain y surf entonces vos al circuito que hemos visto tendrías que reemplazarlo al Fed por este modelo y hace todos los cálculos aquí está mira ¿quién la controla la corriente? la tensión entre gate y sur ah la tensión dice Gm por B Gs bueno y ahí está la polarización que se yo acá tenemos otro ¿qué ha pasado? bien ya que definimos el concepto era un video parece no no era una imagen era un video ha seleccionado el video nos permite sustituir el símbolo del transistor en nuestro circuito de polarización para poder nos va a permitir sustituir el símbolo por este modo ah ahí está y poder manejar el símbolo una fuente controlada por tensión una fuente de corriente controlada por tensión así es que estamos llamando RG entre comporte y fuente una fuente controlada que estoy llamando GM por BG BG es el voltaje de control definido sobre RG y finalmente una resistencia RB definida entre el drenaje y el bueno pero es un modelo verdad así o sea es cómo se comporta claro es un modelo para pequeña señal ahí te lo está diciendo mira pero ya te digo nosotros no no hacemos en profundidad el estudio lo mismo es para el TBJ para el transistor bipolar hay un modelo que sirve para el análisis de pequeña señal pero yo lo que quería que veamos era otro componente muy importante que se llama IGBT entonces acá tengo yo un un video ya lo voy a subir también o ya lo he subido creo a ver ya te digo no me acuerdo si ya lo he subido no y de paso le muestro cómo se sube un video ahí le estoy diciendo que voy a subir una dirección le pide el nombre lo profe es usted como administrador o nosotros también podemos hacer eso no 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 esto es el administrador del del aula virtual así le vamos a poner el nombre y acá hay que poner la dirección yo la copio lo pego ese Aureliano Cadena tiene muy buenos videos algunos viste Aureliano Cadena si es muy muy lindo el canal guarda los cambios y bueno ya lo tenés en el aula virtual ahora está aquí ve entonces bueno esto si ya pueden hacer ustedes de acá hacen clic aquí y entramos al video en muchos circuitos de potencia como fuentes conmutadas sistemas de alimentación ininterrumpida variadores de frecuencia soldadores inverter y hornos inducción por ejemplo aparecen transistores IGBT funcionando como interruptores de estado sólido pues bien en esta clase te explicaré con todo detalle como trabaja y cuando se debe de emplear en lugar de los transistores MOSFET o bipolares un transistor IGBT mi nombre es Aureliano Cadenas y sin más esto empieza ya el transistor IGBT es la combinación de un transistor MOSFET y un transistor bipolar como ves el transistor MOSFET se controlaba por tensión es decir que la corriente que queríamos controlar que circulaba de drenador a fuente lo hacíamos ese control lo hacíamos mediante una tensión que aplicábamos entre la puerta y la fuente vale mientras que en los transistores bipolares los transistores BJT la corriente que queríamos controlar de colector a emisor lo hacíamos mediante otra corriente que hacíamos circular y más pequeña de base a emisor vale bien pues ahora el transistor IGBT pues cuyo símbolo es este o este también hay otros pero bueno los más utilizados son esos podemos conseguir lo siguiente que la corriente que va a circular de colector a emisor la corriente que va a circular de colector a emisor la vamos a controlar mediante una tensión igual que en los MOSFET mediante una tensión entre puerta y emisor atención puerta y emisor vale pues bien para entender mejor el funcionamiento vamos a recurrir a su circuito eléctrico equivalente del transistor IGBT como puedes observar el circuito de entrada es decir el control de este transistor IGBT se hace exactamente igual que el control del MOSFET es decir por tensión en este caso aplicando una tensión entre la puerta más positiva la puerta con respecto al emisor bien mediante esa tensión vamos a hacer que el transistor MOSFET va a conducir y va a dejar circular una corriente así que esa corriente es la que circula de emisor a base en este transistor bipolar y este a su vez va a dejar pasar una corriente mucho mayor que esta que está circulando por aquí vale entonces a esta corriente la llamamos corriente de colector que es la corriente que pasa de colector a emisor y entre puerta y emisor no va a circular corriente salvo en las conmutaciones es decir cuando haya variaciones ¿por qué digo esto? muy bien fíjate que entre la puerta y la fuente en un transistor MOSFET había una capacidad había una capacidad pues también vamos a tener aquí entre la puerta y el emisor una pequeña capacidad un condensador un capacitor ¿vale? y este condensador es el que se tiene que cargar y descargar para hacer que el IGBT trabaje en conmutación entonces ten en cuenta lo siguiente que una vez que ese capacitor ese condensador entre puerta y emisor interno que tiene ya está cargado no circula corriente por la puerta solo va a circular corriente por la puerta de puerta a emisor mientras está cargando o descargando dicho capacitor y eso dura muy poco tiempo muy poco tiempo bien si consideramos un circuito muy sencillo para activar una lámpara controlar una lámpara con un IGBT ten en cuenta que ahora la lámpara está apagada con este interruptor abierto pero si lo cerramos evidentemente estamos aplicando 15 voltios entre la puerta y el emisor y la lámpara se va a encender para este ejemplo voy a considerar el transistor IGBT de la imagen que como características principales soporta una tensión entre colector y emisor de 600 voltios cuando está al corte mientras que si está en conducción tiene una tensión colector-emisor de 2 voltios para una intensidad de colector de 33 amperios trabajando con una tensión entre puerta y emisor de 15 voltios atención a los valores ¿no? una tensión de colector-emisor de 600 voltios y una corriente de colector de 33 amperios si ustedes multiplican eso ¿qué potencia le da? muchísima como puede suceder en la característica de transferencia de corriente que circula del colector-emisor para diferentes tensiones puerta-emisor hasta que dicha tensión no sea mayor de unos 5 voltios no va a empezar a dejar pasar corriente el IGBT entre colector y emisor como ocurría también en los transistores MOSFET de canal N fíjate que cuanto mayor sea la tensión entre puerta y emisor mayor corriente entre colector-emisor podrá dejar pasar el IGBT además en el datasheet el fabricante proporciona la característica de salida del IGBT donde puedes observar que para una determinada tensión de control puerta-emisor por ejemplo de 8 voltios que es esta curva cuanto mayor es la intensidad de corriente que pasa de colector-emisor mayor es la tensión entre colector-emisor pero por otro lado cuanto mayor sea la tensión entre puerta y emisor menor caída de tensión habrá entre colector y emisor para una misma intensidad I su C así es si tienes una tensión puerta-emisor de 6 voltios y pasa una corriente de 42 amperios resulta una tensión colector-emisor de 5 voltios en cambio para esa misma intensidad si la tensión puerta-emisor es de 15 voltios la tensión colector-emisor solo será de 3 voltios esto da como consecuencia una menor disipación de potencia en el IGBT cuanto mayor sea la tensión puerta-emisor pero claro está sin exceder nunca el valor máximo que como puedes observar en esta tabla de valores máximo está en más menos 20 voltios así es al aplicar una tensión de 15 voltios superior a la tensión umbral de 5 voltios la lámpara se enciende bien pero y si volvemos a abrir el interruptor si volvemos a abrir el circuito es decir si ya no aplicamos tensión a la puerta pues que sigue circulando corriente por la lámpara y esta se sigue iluminando ¿qué está pasando? bien pues como te dije entre la puerta y el emisor aquí tenemos una capacidad parásita y ese condensador ya se ha cargado cuando cerramos el interruptor ya se ha cargado a los 15 voltios ¿vale? y al abrir el interruptor al abrir el interruptor ese condensador esa capacidad no tiene por donde descargarse con lo que mantiene en conducción al IGBT ¿qué es lo que hay que hacer? bueno pues en estos casos lo que hay que hacer es conectar a masa la puerta entonces si echamos a masa la puerta pues evidentemente el condensador se va a descargar bien pero la solución práctica sería simplemente tener aquí una resistencia de pull down por ejemplo de 10 kOhm y tal que cuando cerramos el interruptor aplicamos los 15 voltios se carga el condensador ese capacitor interno intrínseco que hay dentro del IGBT pasa a conducción se enciende la lámpara y punto ¿qué pasa? que al abrir aquí ese capacitor se descarga a través de la resistencia y pasa al corte y se apaga la lámpara así es como tendríamos que hacerlo así es al conectar la resistencia aplicando o no tensión a la puerta tenemos control sobre la lámpara pero si estás trabajando por ejemplo con señales PWM de frecuencia mayor a 20 kHz es recomendable usar un circuito integrado driver como el TC4420 pero como puedes ver el datasheet de este circuito integrado dice que es un driver MOSFET pero debes saber que puedes usarlo también para IGBTs recuerda que el circuito de entrada de un MOSFET y un IGBT tienen comportamientos similares básicamente lo que hace este circuito integrado TC4420 es que al recibir una tensión compatible con niveles TTL o CMOS por su entrada por ejemplo un nivel alto de 2,4 voltios el transistor de entrada se satura por lo tanto este punto va a ser bajo es decir aquí tengo un nivel bajo de tensión aquí tendré a su salida un nivel alto y a la salida de este buffer inversor un nivel bajo por lo tanto de estos dos transistores el que va a conducir es este de canal P porque tengo más VDD y aquí tengo una tensión baja es decir que tengo una diferencia de tensión aquí mientras que en este no tengo diferencia de tensión ya que este punto está prácticamente a este otro valor son iguales la tensión en este punto y en este punto vale por lo tanto me va a conducir este transistor y va a inyectar corriente por la puerta para que se cargue la capacidad entre puerta y emisor y este transistor pase a conducción en cambio si se aplica un nivel bajo de tensión por ejemplo 0.8 voltios en la entrada este transistor va a estar al corte por lo tanto este punto va a estar en un nivel alto de tensión aquí a la salida tendríamos un nivel bajo y volveríamos a tener aquí un nivel alto de tensión próximo a VDD por lo tanto este transistor no va a conducir en cambio este NMOS si va a conducir y por lo tanto la capacidad se va a descargar a través de este transistor rápidamente es importante que tengas en cuenta que esta capacidad necesita una determinada carga para conseguir la conducción del IGBT si recuerdas un condensador o capacitor almacena cargas eléctricas y como debes saber la carga Q en Coulombios es igual a la intensidad en amperios multiplicada por el tiempo en segundos para frecuencias de conmutación altas implica que el tiempo que dispone el condensador puerta a fuente disminuye y como la carga tiene un valor fijo constante implica que la corriente para cargar al capacitor deberá ser grande este circuito integrado TC4420 puede manejar corrientes de hasta 6 amperios por lo que permite trabajar con frecuencias altas de conmutación en los transistores IGBT pero también circuitos integrados como el IR2113 pueden ser usados para el control de IGBT en montaje semipuente por lo que respecta a los tiempos de retardo si se suman todos los tiempos de retardo producidos en una conmutación en el IGBT que hemos tomado como ejemplo resulta un valor de 220 nanosegundos este tiempo es mayor que en un transistor MOSFET así pues los IGBT se suelen usar a frecuencias menores de unos 200 kiloherzios mientras que los MOSFET se suelen emplear para frecuencias mayores de 200 kiloherzios por lo que respecta a la potencia disipar en el transistor volviendo al circuito de la lámpara mientras que en un MOSFET la tensión entre drenador y fuente es de 0,0242 voltios circulando una corriente a través de dicho transistor de 1,7 amperios resulta una potencia disipar en el transistor de 0,04 vatios en cambio en el transistor INGBT con una tensión colector emisor de 0,79 voltios y una corriente de 1,65 amperios de colector emisor resulta que tiene que disipar una potencia de 1,3 vatios es decir 32 veces más de potencia esto es debido a que la caída de tensión del MOSFET sube linealmente con la corriente lo que hace que se comporte como una resistencia constante al trabajar en su región ómica en cambio en un IGBT entre colector y emisor se comporta similar a un transistor bipolar el cual tiene caídas de tensión más altas y por tanto mayor resistencia a corrientes bajas pero por otro lado el IGBT puede soportar más corriente que en un transistor MOSFET y llega a niveles de corriente para los cuales es más eficiente esto es así ya que en un transistor MOSFET las tensiones aumentan casi linealmente con el aumento de corriente en cambio en un transistor IGBT la tensión aumenta mucho menos agudamente con el aumento de la corriente por lo tanto esta característica combinada con una tensión colector-emisor soportada más alta que los MOSFET hacen que los transistores IGBT sean mejores para usar en aplicaciones de alta tensión y alta corriente en el datasheet puedes ver los valores de las resistencias térmicas que debes utilizar para determinar si es necesario utilizar un disipador de calor y en caso de serlo el tamaño que debería tener este como ya te expliqué en la clase 54 por último puedes observar que los transistores IGBT disponen de un diodo entre colector-emisor dispuesto como ves aquí cuya caída de tensión puedes ver como va aumentando a medida que aumenta la corriente en el caso de polarización directa de dicho diodo bueno gracias por tu atención hasta el final del vídeo espero que te haya gustado y ya sabes dale al like suscríbete y comparte hasta ahí me parece que sería suficiente con el tema de los transistores que sería interesante que les quede claro a ustedes que cuando uno dice transistor en realidad tiene que especificar bien a qué tipo de transistor se está refiriendo porque hay muchos tipos de transistores en una a ver si me disculpa disculpen le estaba diciendo que este al principio hemos visto una pequeña tablita a donde estaba la clasificación de los transistores nosotros en particular hemos visto que hay transistores bipolares y unipolares los bipolares se llaman así porque las cargas que están en movimiento son electrones y huecos o sea son portadores de carga negativa y de carga positiva en cambio en los unipolares los portadores que están en movimiento son de una sola polaridad dentro de los TBJ hemos visto que hay unos que son NPN otros que son PNP son componentes que se controlan una gran corriente con una pequeña corriente la gran corriente circula entre el colector y el emisor la pequeña corriente circula por la base si es NPN entra la corriente al componente y si es PNP sale la corriente una forma de una reglita neumotécnica que hay para acordarse PNP significa o lo pueden asociar con penetra y el NPN no penetra en cambio los unipolares dentro de los unipolares están los JFET que son FET de unión son unos transistores que tienen un comportamiento digamos la idea se la toma de los capacitores a donde se puede controlar con un campo eléctrico que proviene de una tensión de continua se puede controlar un canal por donde van a circular ya sean electrones o ya sean huecos si circulan electrones se llama de canal N y si circulan huecos se llaman de canal P también están otros FET particulares o especiales los JFET son para la pequeña señal otro que son más poderosos digamos se llaman MOSFET hay muchos tipos distintos de FET nosotros hemos visto los JFET y los MOSFET los MOSFET tienen la particularidad de que el nombre se debe a metalóxido semiconductor que es la parte de entrada y tienen la particularidad de que gobiernan una gran corriente que conduce entre Drain y Source con una pequeña tensión que se le está poniendo en el gate o puerta o sea se controla una corriente grande con una tensión chiquitita también existen MOSFET de canal N MOSFET de canal P y el último perdón ingeniero disculpe dijo si circulan electrones canal N y si circulan huecos canal P así es gracias y este y después una combinación de los dos que se llaman IGBT son transitores de potencia que hacen uso de las mejores características de los MOSFET porque el circuito de entrada es con un MOSFET y las mejores características del tránsito orbipolar porque tiene a la salida un colector y un emisor digamos esos son los nombres que tiene que puede manejar corriente ustedes han visto ese que presenta el hombre en el video maneja hasta 33 amper 33 amperes en continua es muchísimo muchísimo y 600 voltios esos son los los componentes que se usan por ejemplo en los arrancadores suaves de motores los variadores de velocidad para hacer también los inversores y estamos hablando de potencias grandes miren busquemos yo no tengo idea de cuánto cuesta un IGBT pero vamos a ver si podemos encontrar en internet cuánto cuesta un IGBT vean están viendo mi pantalla ¿no? ¿sí ingeniero? sí profesor sí profesor en Tucumán ajá en mercado libre ¿eso es dólar o peso? ¿peso? mercado libre tiene todo en peso pero son sí mercado libre en peso el envío te debe quedar en 1200 el envío es al 800 800 pesos el envío creo también viene por PAX profe en mercado libre viene a 10 5 ajá y mirá las características que tiene 550 voltios 11 amperes y es interesante che y este otro 398 no dice la característica 600 voltios 120 amperes 538 también viene en módulos de tres fases de variador de frecuencia como el variador de frecuencia genera trifásica para potencias que no son no son muy grandes viene este el pack completo no aquí están los variadores de frecuencia directamente capaz que los IGBT están adentro claro pero para variadores de frecuencia que son de poca potencia no trae tres IGBT uno para cada fase sino que los tres vienen montados en el mismo pack a ver carito los variadores de frecuencia C a ver ya sé donde tengo una foto aquí tengo una fotito ustedes no lo deberán haber ni visto ese archivito que está en el campus virtual es el transistore tiene muchas cositas ahí está la clasificación que yo les decía y al final creo que al super ultra final ahí está los IGBT este es un IGBT y esto se lo monta directamente en el cuerpo del del variador y todo el cuerpo del variador es un disipador este es el circuito interno del IGBT es por supuesto de potencia ¿no? es que viene para que se pongan los conductores ahí con tornillos bueno ahí termina bueno eso más o menos sería lo que yo quería que veamos de transistore ¿por qué dice E1, E2? dice ahí ya lo he ya lo he cerrado ahí está el esquema sí tiene E1 y E2 y está también marcado en E1 E1 E2 y acá está mira a ver a ver si podemos ver ahí está el esquema sí C2 E1 E1 es este G2 G2 ¿cuál será el G2? el precio de E1 de E1 de E1 de E1 aproximadamente sale el ingeniero el ingeniero el que habla decía sí tiene el precio del ese IGBT 9500 va ahí sale ¿cuánto? 9500 20 3.000 el japonés 9000 9000 9500 120 y sí mira ahí está Mitsubishi o sea les quiero decir que estos componentes son cosas serias o sea las tres entradas son las que nosotros hemos visto y lo las patitas chiquitas ¿qué son? mira dice G1 y G2 ah Gates uno este G1 y G2 ah claro es que estos son dos IGBT en un solo en un solo ah sí 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 ahí están sí ahí están están puestos enfrentados ahí lo veo uno está entre C2 E1 y E2 y el otro está entre el E2 y el C1 y este es el punto común sí sí lo han puesto así enfrentado este sería debe ser no sé no sé de dónde lo saca yo a la foto es este digamos vos te conectas aquí positivo de la alimentación y por un por un emisor salís este digamos para hacer un puente o sea para manejar supongamos un motor de continua o sí para un puente puede ser entonces vos con dos componentes de esto logras la inversión de giro del motor puede ser se me está ocurriendo la verdad que yo nunca me había puesto a mirar esto pero bueno lo que quería poner de manifiesto es que estos componentes son y han puesto un diodo ahí también sí cada uno tiene su diodo esos diodos normalmente son de protección para evitar este cuando estos alimentan cargas inductivas ustedes saben que la en una bobina la tensión es proporcional a la variación de la corriente entonces cuando vos lo estás conmutando al transistor estás haciendo un cambio brusco de tensión de cero a la tensión de alimentación y después de la tensión de alimentación a cero bueno ese cambio de cero a por llamarle de manera digital de cero a uno y de uno a cero te genera un cambio abrupto es un paso de un valor a otro valor ese paso tiene una derivada infinita si es de cero a uno un delta un delta de dirá claro si es de cero a uno es infinito y si es de uno a cero es menos infinito porque el cambio es hacia abajo entonces las tensiones que se inducen en las bobinas cuando la sometes a ese juego de prenderlo o apagarlo como los controladores o no por ejemplo la bobina que puede ser un motor puede ser un relé cualquier bobina el bobinado reacciona y genera una tensión porque a la bobina no le gustan los cambios de corriente se opone a los cambios de corriente entonces para compensar esa genera una tensión muy alta en sus borne y con otros signos bueno eso en teoría lo tenían que haber visto ustedes en electrotecnia y que se yo digamos material si, si lo hemos visto si lo hemos visto así que bueno eso sería lo que este lo concerniente a los transistores ahora nosotros vamos a entrar a una nueva bolilla una sección no sé cómo llamarle de tiristores los tiristores también son componentes de potencia pero este pero son distintos respecto de los de los transistores el primer componente que vamos a estudiar se llama diak y ya el nombre le debe estar indicando algo di qué significa diak doble 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 sí 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 y el triak triple triple bien primero primero veamos cómo funciona el diak se llama diak porque es como si fuera un diodo pero no es igual que el diodo tiene dos patitas cinco minutos y nos vamos chicos diodos uno muy fácil hoy toca uno fácil hoy toca el diak uno de esos de la familia de los tiristores de los dinosaurios tiristores que se llama diak vale es de los más sencillos que hay solo tiene dos patillas y se ve en tres minutos a ver si lo consigo es un aparato que tiene este simbológico tiene este aspecto y parece un diodo pero de hecho el diodo el diodo de alterna diak de alterna no se parece nada a un diodo pero lo llaman así y que es lo que no tiene polaridad da igual que pongo pinches así así conduce en los dos sentidos cuando conduce cuando conduce no conduce hasta que no le pones 30 voltios más o menos vale es decir es un circuito abierto y hasta que no hay 30 voltios ahí esto no conduce y cuando hay 30 voltios repete de pum y conduce y deja pasar todo vale o sea que hasta que no tiene unos 30 voltios es un circuito abierto luego conduce y cuando deja de conducir pues cuando su corriente es pequeñita menos la corriente de mantenimiento que llaman que es pequeñita en cuanto la corriente que la atraviesa es poca y dice que coño os digo que aburrimiento y hace guap y se abre hasta que no tiene 30 voltios dala o sea es como es como es como que se aguanta se aguanta pero no tiene mucha presión mucha presión no se abre y lo da todo como tú hasta que no toda semana que estás ahí aguantando ya llega el viernes y lo das todo vale y una cantidad de ejemplos que se me ocurren que no puedo decir de que es esto aguantar mucho mucho y luego darlo todo vale entonces eso es lo que hace el diálogo así de fácil no tiene más vamos a verlo en acción para que lo terminéis de comprender bien voy a hacer tres circuitos o cuatro no se muy facilito este muy sencillo un día típico el DB3 3D que aguanta 30 voltios el DB4 imaginaos lo que aguanta 40 vale aguanta un par de amperios son de media potencia ya lo veis para que sirven sobre todo van con los triacs con sus primos vale entonces hemos dicho que esto es un circuito con un interruptor abierto de acuerdo con lo cual aquí ya puedes tener por ejemplo he puesto aquí 50 voltios pero puedes poner 300 los que quieras porque te aguanta una porrada de electrica potencia aguanta un montón de voltios tú le puedes subir los voltios que te dé la gana y el tío no y el tío no se abre hasta que no tiene 30 voltios esto lo veis este se llama esos 30 voltios o 40 los que sean se llama el brake over voltage lo veis en el datasheet en la hoja de características y ahí te vienen los voltios con los que se rompen o con los que empiezan a conducir si quieres decirlo así vale entonces este por ejemplo en la entrada aquí tengo esta onda alterna 50 voltios pico he puesto por una 50 voltios pico y he dicho que este se mantiene siendo un circuito abierto hasta que no tiene 30 vale ok o sea que no tiene unos 30 voltios digamos por aquí no empieza a conducir vale entonces durante aquí como siempre hacemos primera vez cero pues esto no conduce aquí no hay corriente que va ahora sabes aquí no conduce 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nada que no conduce que no que el hombre no conduce que tensión entonces habrá aquí a la salida pues una corriente aquí hay cero cero y cero y cero y cero y cero todo el rato y cero vale hasta que no llegue a 30 voltios cuando llega a 30 voltios aquí pues hay cero voltios cuando llega aquí a 30 voltios el atelo huasca y se cierra se cierra hua y entonces que pasa pues que empieza a pasar corriente claro lógico huaca y que tensión hay ahí pues prácticamente esto es un interruptor cerrado esto prácticamente nada no tiene casi bueno si pones aquí yo que sé de un K esto no lo vas a matar prácticamente de acuerdo aquí tiene una previa muy pequeña es como un interruptor tú piensas como un interruptor y fuera entonces si es como un interruptor pues conduce lo que le metas el te lo pasa lo que hay aquí lo hay aquí es un interruptor y se queda enganchado y se queda enganchado y se queda enganchado y se queda enganchado es como el el se cerre igual se queda enganchado hasta que la corriente no es pequeñita o cero vale y entonces se vuelve a abrir y deja de pasar corriente ¿ha visto? pero hemos dicho que no tiene polaridad por lo cual que funcione igual en los dos sentidos le da igual que le pongas aquí 50 voltios he dicho que se dispara con 30 voltios con 30 voltios esto se dispara pero también se dispara con menos 30 mmm vale entonces menos 30 esto hace lo mismo por lo que por otro menos 30 voltios ta 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 vale entonces él hasta que no tiene menos 30 voltios no conduce está abierto está abierto está abierto está abierto y hay menos uno menos dos menos tres menos diez menos once menos veinte menos veinticinco menos veintinueve y sigue abierto llega a menos treinta y hace ¡ah! entonces ¡buah! pasa toda la corriente vale es decir cuando llega a 30 voltios empieza a conducir ¡buah! y lo que hay aquí lo hay aquí lo que hay en lo verde será lo rojo lo que hay en la entrada y la salida es decir han conducido durante todo este rato y todo este rato ¿para qué sirve esto? bueno pues ya vas a ver desde luego lo que sí que ha hecho y es para lo que se usa mucho estas cosas es para que a este no le llegue toda la potencia le llega un poquito menos todo este quesito te lo has comido ¿de acuerdo? y si le pones aquí una resistencia o un disuelo de tensión pues puedes hacerte esto sea más tarde y le llegue menos potencia esto puede ser una moto o una lámpara o el familiar que prefieras ¿vale? y entonces pues va a hacer esto ya está ya está calicado no sé si te hagan otro minuto pero ya está calicado esto es lo que hace hasta que no le metes ¡oh Dios! está abierto cuando le metes ¡oh Dios! y hace ¡ah! bueno vale y deja pasar todo ya está hasta que le quitan las cosas de las manos y entonces se vuelve a abrir si deja pasar corriente se vuelve a abrir ¿vale? parece una chorrada pero es que a la gente se le ha ocurrido cosas muy geniosas con esto vamos a ver dos o tres bueno chicos el miércoles si Dios quiere seguimos estudiando esto seguramente ya va a estar publicado el trabajo práctico seguramente va a ser una cosita con JFET unas cuantas cositas con MOSFET y vamos a ver si podemos hacer algo con IGBT no me he fijado si en LiveWare se puede hacer algo con IGBT ¿sabe? veamos cuenta la caja de herramientas semiconductores no se ve profe si este no estaba mirando yo para decirle si o no 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 hay IGBT digamos para ahorrarle el trabajo a ustedes no hay IGBT en LiveWare pasa que LiveWare está bueno pero no es muy poderoso hay un montón de cosas que no no se pueden hacer de todas maneras sirve especialmente sirve para los cursos introductorios digamos de electrónica bueno ahí te das cuenta rápidamente tampoco hay TRIAC en LiveWare así que no lo vamos a poder simular bueno si no tienen nada más para comentar estaríamos cerrando la clase nadie quiere comentar nada preguntar felicitarlo al profesor nada no bueno que va a ser meta chicos que tengan un buen fin de semana ahora las 10 tienen el gran privilegio de estar con el ingeniero Carrasco así que aprovechen disfruten nos vemos nos vemos muchas gracias nos vemos un buen fin un buen fin un buen fin de semana Gracias.